las redes sociales se han convertido en un recurso más de nuestro día a día de hecho son ya un elemento imprescindible aún así todavía hay muchas personas que se preguntan para qué sirven las redes sociales en un momento platicaremos con un especialista va a ver qué bueno es pero antes veamos esto podemos entender como red social la acción de comunicación e interacción entre diferentes usuarios en un contexto social a partir de las que se generan conversaciones comentarios y otras interacciones cuando hablamos de red social lo que primero viene a la mente son sitios como facebook twitter linkedin tinder o aplicaciones como snapchat o instagram pero el concepto es mucho más antiguo en la sociología por ejemplo el concepto de red social se utiliza para analizar interacciones entre individuos grupos organizaciones o hasta sociedades enteras desde los años 1800 de hecho varios coinciden en que las redes sociales actuales iniciaron en 1994 con geocities actualmente las redes sociales han levantado discusiones como de la falta de privacidad pero también han servido como medio de convocatoria para organizar conciertos o manifestaciones públicas y protestas las redes sociales son también una nueva forma de relación entre empresas y clientes abriendo caminos tanto para la interacción como para el anuncio de productos o servicios para que usa sus redes sociales aunque todas puedan parecerse no todas las redes sociales son iguales aunque su objetivo principal sea relacionar a dos o más individuos entre sí hablemos con el auténtico experto en el tema jan lucle noble es fundador y director asociado de la empresa marketing capacitación dedicada a formar profesionales en social media management content marketing y desarrollo de sitios web asimismo dirige mkt agencia digital que extiende sus servicios de consultoría cursos y conferencias a empresas privadas agencias de publicidad instituciones públicas fundaciones y organizaciones no gubernamentales actualmente es asesor de social media marketing en la dirección general de comunicación social de la unam bienvenido ya luca bienvenido muchas gracias lucia fíjate que yo en esto me confundo un poco si no todas las redes sociales son iguales en qué redes sociales debería estar yo mira si no son iguales este primero hay menos redes sociales que antes ahorita facebook y marzo que está tomando un poco el poder de todas las redes sociales facebook es la red social que arrasa con todos con más de 20 por ciento de la población mundial que se conecta a facebook instagram le sigue con la mitad con mil millones de usuarios este mensuales no y twitter ya va bajando a nivel de de uso no entonces yo diría que facebook instagram soy hoy en día las redes sociales que más se utilizan cuántas veces al día hay que publicar en las redes sociales mira como empresa se aconseja publicar no más de tres veces a la semana a la al día pero no obviamente no en el mismo tiempo para que vaya viralizando tus contenidos y que no se viralizan entre sí no se canibalicen entre sí digamos y se refiere a historias y fotos o en general tenemos que aprovechar todos los formatos que tenemos que son historias que son para no más en tres dimensiones que son fotografías que son vídeos más que nada hoy en día la tendencia es usar contenidos multimedia la gente no lee de hecho cuando uno trabaja como community manager que es el encargado de las redes sociales en muchos casos pones a qué hora empieza la película pues aquí está en el comentario decía a las cuatro empieza la película entonces la gente no lee se fija más bien en los contenidos multimedia y en particular en facebook en instagram en la emoción como conseguir seguidores rápidamente mira uno no vayas a comprar seguidores porque hay muchas por ejemplo fanpage que te dicen yo tengo 50 mil seguidores te vendo la página pero no sabes quiénes son no sabes si van a interactuar contigo hay aplicaciones para instagram que te permiten conseguir seguidores es decir tú les das me gusta ellos te 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 sueltan digamos seguidores pero al final de cuentas no son seguidores que te van realmente a interesar porque igual no se interesan en tus contenidos entonces hoy en día el tema de los seguidores es de manera paulatina ir creando interés a través de los temas que desarrollas para consiguirlos la otra y facebook como instagram lo hace y están muy contentos con ello es dame dinero o sea invierto en una compañía de publicidad para conseguir seguidores que pueden te pueden costar entre 40 centavos y un peso o algo así y ahí haces crecer tú tu comunidad con la gran ventaja que si haces compaña de anuncios vas a poder segmentar ese público entonces vas a poder buscar el seguidor que le puede interesar el tipo de contenido que tienes hoy en día no hay más secreto que invertir en publicidad ok bueno cuál es el mayor error que se puede cometer en las redes sociales errores de ortografía estoy de acuerdo enojarse con los mismos usuarios borrar comentarios negativos esto es muy típico de alguien nos está atacando bórralo bórralo yo nunca lo hago siempre los dejo de bueno que se enojen hay que dejarlos porque es la vida real o sea no somos monedita de oros para que le viene a todos entonces estos son uno de los de los errores más comunes el otro es publicar 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 y no escuchar a su público es decir tener una visión como egocentrista y pensar que es las redes sociales es solamente para publicar tu mensaje es las redes sociales te sirven para interactuar por eso se llaman redes sociales de hecho no ya no cuáles son las redes sociales más exitosas hablábamos de los nativos tecnológicos que son los menores de edad ellos están buscando nuevas redes sociales no sé si te acuerdas de una red social que se llamaba músico lee este músico lee fue comprada por una red social que se llama tic toc que es una red social china en lo cual los los chicos se graban bailando cantando haciendo chistes hoy en día tic toc es la aplicación la más descargada en eeuu no tengo el dato sobre méxico en eeuu en celulares es una red social que va creciendo muchísimo ya no es una red social en lo cual pones tus fotos y ya es son las redes sociales pro creativas pro activas bienes para crear bienes para tener tu minuto de éxito no y ahí encuentras un montón de chamequitos de menos de 15 años que van publicando en esa red creo que esto es una red que si tenemos que seguir todavía no es una red tan grande como facebook pero si es una red especializada que interesa más y más a la gente que es ser creativo y esto es como el nuevo reto en en redes sociales como se mide el éxito en redes sociales mira esto es una pregunta realmente interesante porque yo me encuentro muchos clientes en empresa que se fijan solamente al número de seguidores que tienen no cuantos tienes de seguidores en instagram en twitter en facebook pero al final de cuenta te puedes encontrar con red social cuentas en lo cual tienes un montón de seguidores pero poca interacción hoy en día lo que se mide para saber realmente si tu cuenta tiene éxito es la interacción es decir si la gente a quien hablas es cautiva si interactúa contigo si comenta si comparte si te pone me gusta en tus comentarios o en tus publicaciones hoy en día la interacción lo que llamamos en inglés el engagement es el factor más importante que tenemos que medir y qué pasa con mi información en las redes sociales ya no estoy ya te voy a hacer una pregunta cuando se inscribiste en facebook leíste los términos de uso y creo que nadie lee los términos de uso no pues qué pasa facebook nos dice muy bien en los términos de uso todo lo que subes en mi red va a ser mío pero no le interesan nuestras fotografías son vídeos les interesan nuestros datos demográficos es decir sexo edad si somos padres de familia donde estudiamos donde trabajamos les interesan nuestros intereses que son las otras fan page que tú sigues y les interesa saber dónde te conectas en qué país estás en qué región estás este si compras en internet y todos esos datos la ponen en una especie de licuadora de segmentación de público que venden a las agencias esto es realmente lo que hacen con nuestros datos de hecho es interesante porque uno se pregunta por qué facebook es gratis porque instagram es gratis porque twitter es gratis pues porque explotan nuestros datos de algo tienen que vivir pobre marzo kirkberg no sí pobrecito y qué es un troll un troll es mira hay un troll es muy diferente de un robot un troll es un ser humano que crea una cuenta un perfil en cualquier tipo de red para atacar una persona atacar una organización atacar una empresa en muchas agencias de publicidad existe es más en compañías de publicidad políticas existe entonces tienes una persona que crea 30 perfiles diferentes y empieza a interactuar en todas las redes para para votar la competencia o atacar una persona eso es lo que llamamos un troll en sí si tú pudieras escoger una red social cuál sería tu favorito mira es muy difícil yo creo que hoy en día me haría con tiktok aunque soy mayor de edad y todos mis amigos tienen menos de 15 años pero si es una red creativa que es muy chistosa es muy es muy proactiva o sea es muy divertida no sé si ya tienes una cuenta de tiktok te lo súper aconsejo es divertidísimo este obviamente yo a nivel de trabajo trabajo mucho con facebook si uso facebook si soy activo hay dos tipos de personas los pasivos los activos los que ven contenidos y los que interactúan o los que publican contenidos en esas redes ok bueno ya no muchísimas gracias por venir y por ayudarnos a entender todo en el universo de las redes sociales